Al partido de Berazategui, allí Juan José Mussi impulsa un proyecto para crear una bandera de las Malvinas. Sería muy importante que la Argentina tuviera una bandera de Malvinas, específicamente de Malvinas. Si bien ellos fueron a pelear por la azul y blanca, yo creo que no sería malo para seguir recordando que tenemos que seguir luchando por Malvinas, que en cada mástil de cada escuela, que en cada fecha patria hubiera una bandera específica de Malvinas, que la tenemos que crear, la tenemos que inventar, la tenemos que consensuar, la tenemos que exponer para que todos opinen, especialmente los veteranos de guerra, y que podamos tener una bandera. En estos días vamos a lanzarnos a ver cómo la podemos hacer. Pensamos primero instrumentar la forma de llegar adelante la bandera, después presentarla como un proyecto para que sea aceptada en la provincia de Buenos Aires, y después trasladarla al resto del país para que sean todos los argentinos los que tengan la misma bandera. Es un reconocimiento. Segundo es el no me olvides. Y tercero es decirle al gobierno que cambie el rumbo con respecto a Malvinas, que no se desentienda de Malvinas, porque los piratas no son amigos ni van a ser amigos nunca, y nosotros necesitamos recuperar la Malvinas. No va a ser por la vía de una guerra, porque nosotros no queremos más muertos. Sí, que sea por la otra vía, por la vía de introducir el tema Malvinas en todo el resto del mundo, para que los piratas sientan vergüenza de que todo el mundo esté en contra de ellos, y ellos sigan sin reconocer a Malvinas. Tener la bandera malvinense, y después tratar de que se vote en la ley, y que en cada acto público esté en la bandera de Malvinas, junto a la pandemia. Gracias. 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 Gracias.